Este Blues Este Blues 53 el infierno Y en la radio sonaba Este Blues de Alabama Ayer me dijo Un camarada Este Blues no son tus Raíces Ayer me dijo Un camarada Este Blues no son tus Raíces Le dije Ok, corre It is my heart Y no lo pises Alienador pro yankee Hijo del imperialismo Alienador pro yankee Hijo del imperialismo Le dije It is my heart Y no lo pises Este Blues Este Blues me emparenta Al negro que fue el esclavo Este Blues me emparenta Al chicano y al cubano Este Blues es clandestad Mi territorio liberado Entre pamphletes y sentimientos Este Blues me fue saliendo Entre pamphletes y sentimientos Este Blues lo fui pariendo Con mucha sangre Con mucha sangre Con mucha sangre Con un barrio de Santiago No en Mississippi Ni en Chicago Fulgor y muerte De John Lennon ¿Quién fue ese sino el hermano mayor Que trató desenfado Adláteres De defendernos? Lo asesinó La CIA La CIA Todos lo saben y lo comen Tan, 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 tan Callá Dos Que nadie lo asume Como Come Coma Coman Corresponde Ponda Pondo Lagos Lagunas Ah, Lennon Eras casi Lenin Nutrias en Abril Por Pablo Alejandra ¡Muy bien! ¿Qué piensas de esto tan rápido? ¡Ruby! ¡Es tan malo! Sintiendo que la aurora No era cosa nueva Fuerza cristalizada En la espera Debo encontrar Una nutria Me dije Y sin dudarlo Rastré su origen Ríos, lagos y lagunas Recorrí No vi ninguna nutria Se fue el sol Llegó la luna ¿Qué iba a hacer con repa Yo en mi vida Sin una nutria Cómplice y furtiva De mis volares Con la poesía Y de su práctica Y su teoría Ríos, lagos y lagunas Recorrí No vi ninguna Nunca se fue el sol Llegó la luna He sido encantado Al borde del suicidio Y a muchas millas De mi sano juicio Llegué al borde De un canal dispuesto A consolarme En el último sueño Ríos, lagos y lagunas Recorrí No vi ninguna Nutria Dieron las dos Y la una A ríos, lagos y lagunas Recorrí No vi ninguna Cuando de repente Nutria Hola Nutria Hola po Oye Nutria Tú eres la Nutria ¿No? Y la Nutria Se lanzó al agua Se comió un pececillo Se pasó la lengüita Y se sonrió Nutria Nutria My love Hablemos del amor The only thing I got for you Es una flor La otra La otra Las cejas Levantó Chígueme aquí Y se sonrió La Nutria Se sonreía Mi cara Se sonreía Pero Habanado Me decía Mezclaba inglés Y español Sin darse cuenta Y was confusing Pues mi inglés Es bien maluenda Le dije Nutria Que yo Y was To speak Parlento Chígueme a ver Si sonrió Yo no les miento La Nutria Se sonreía Mucho Aquí Se sonreía Pero Habanado Me decía Papi papi La Nutria Se iba transformando Se puso Guay Y decidió Cruz y Alejandro Cuando ella Al agua Se danzó Muy convencida Tu Dinamarca Y en coin Me decía Guillina Falsa y Pensionera Caguinara Nutria Bella Porque te votó Porque no te quedas Ahora hermano Las piedras del agua Look at me Did you not smile As you used to do The front of my misery Is the middle of the river Ra da da Don't you let me down With all the fever Within a false Intrision Era Que win Era Nuestra Bella Porque no te quedas Santelma Want Típica Más Superman Toma las fotos Space Of the Son Alor Ahora Nunca será Cosa Nueva Never Again Son la fuerza Que te da La espera Moraleja Infano Terce Te cruza En el camino Es otro Pladillo Del destino Tómalo Con agua Contina Rijazón No es la ruina Nutrias Unidas Jamás Serán Vencidos Thank you Thank you Era un pobre diablo Que siempre venía Cerca de un gran pueblo Donde yo vivía Joven rubio Flaco Sucio Mal vestido Siempre cabizbajo Tal vez un perdido Tal vez un perdido Un día de invierno Lo encontraron muerto Dentro de un arroyo Próximo a mi huerto Varios cazadores Que con sus lebreles Cantando marchaban Entre sus papeles Entre sus papeles Entre sus papeles No encontraron nada Los jueces de turno No encontraron nada Hicieron preguntas Al guardia nocturno Este no sabía nada Del extinto Ni al vecino Pérez Ni al vecino Pinto Una chica dijo Que sería un loco Algo Un vagabundo Que comía poco Y un chusco Que oía las conversaciones Se tentó de risa Vaya unos simplones Vaya unos simplones Una paletada No le echó el panteonero Luego en el cigarro Seca los sombreros Y siempre dio la vuelta Tras la paletada Nadie dijo nada Nadie dijo nada Nadie dijo nada Era un pobre diablo Que siempre venía Cerca de un gran pueblo Donde yo vivía Joven, rubio, flaco Sucio, mal vestido Siempre cabizbajo Tal vez un perdido Tal vez un perdido Un día de invierno Lo encontraron muerto Dentro de un arroyo Próximo a mi huerto Varios cazadores Que con sus lebreres Cantando marchaban Entre sus papeles Entre sus papeles Entre sus papeles No encontraron nada Los jueces de turno No encontraron nada Hicieron preguntas Al güey del nocturno Este no sabía nada Del extinto Ni al vecino Pérez Ni al vecino Pinto Una chica dijo Que sería un loco O algo vagabundo Que comía poco Y un chusco Que oía las conversaciones Se tentó de risa Vaya unos implones Vaya unos implones Una paletada Lecho de panteonero Légale un cigarro Seca los sobreros Y emprendió la vuelta Tras la paletada Nadie dijo nada Nadie dijo nada Nadie dijo nada Era un pobre diablo No importa Hay viejos culiados Que no creen En nuestro amor No importa Hay viejos culiados Que no creen En la liberación De la mujer No importa Hay viejos culiados Que no creen En la rebelión No importa Hay viejos culiados Que no creen Que en un poema Se pueda decir Viejo culiado No importa No importa Si yo la quiero Y usted me quiere No importa Escuchemos la mitad De la humanidad Que sangra una vez al mes Por toda la humanidad No importa Avivemos la cueca Punk No importa Escribamos poemas Llenos de groserías Y metámonos El espíritu Al bolsillo perro No importa No importa ¿Qué será de mi torturador? ¿Qué será de mi torturador? Lo dejé un día de marzo Veinte años van desde ese entonces ¿Qué será de mi torturador? Habrá ganado un viaje a Panamá O agarró beca quizás O tal vez al final no pasó na O tal vez al final no pasó na Se le habrá caído el pelo Tanto golpeabrar se habrá puesto más feo Se le habrá caído un diente Con las cabras amarradas seguirá tan caliente Me pegaba en forma profesional Quería algo confesional Me pegaba en forma diligente Confiesa que eres dirigente Se habrá retirado del servicio Está la viejica en un auspicio Soñará con muertos como yo Soñará con desfiles de banderas rojas como vos ¿Qué será de mi torturador? ¿Qué será de mi torturador? Lo dejé un día de marzo Veinte años van desde ese entonces ¿Qué será de mi torturador? Habrá ganado un viaje a Panamá O agarró beca quizás O tal vez al final no pasó na O tal vez al final no pasó na Me habrá visto en la micro Me quería poner corriente en el pico Copera, huevón, copera Salva a Chile comunista infeliz Nunca en nuestra vida tan solo estuvimos Yo y mi torturador esa noche El sueño perdimos Al final me pegaba con desgano Tantos muertos tenía Que uno más era rutina Al final yo gritaba con desgano Morir era la solución En toda esa lecera ¿Qué será de mi torturador? ¿Qué será de mi torturador? ¿Qué será de mi torturador? La persecución del poema y la poesía Según mi padre conmigo jugando fútbol Comillas Comillas El placer de engañar adversarios Contribblings Inesperados Antes de marcar un gol Al lado de las manos Impotentes del portero Era para mí un placer Verdaderamente poético Por extraño que pueda parecer He creído siempre que el fútbol Tiene algo en común Con la poesía Cierra de comillas Cierra de comillas Sergrey Eutushenko Vaya sobre él Vaya, 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 vaya No le crea No le crea Está solo, no le crea No le crea, no señor Retoceda ahora Vaya con él, señor Vaya con él, señor Retoceda ahora ¡Pere! No le salga Espérenlo allá Salga de ahí, salga de ahí Salga de ahí, huevón Salga Salga Usted primero, señor De primero, señor Suya Mire, mire, mire Levante la cabeza Levante la cabeza Salte Salte Sal Llévelo usted Llévelo Llévelo Llévela Llévela Llévelo ¡Llévena, llévena, llévena y desparra y vuelva! Vuelva, vuelva, vuelvo, vuelva ¡Sígalo, no le crea, sígalo, sígalo, no le crea! ¡Mire a ella! ¡Si no es Él! ¡No se deje engañar! ¡Vaya a ella, no a Él! ¡Muy bien! ¡Yo esto lo hubo en la orilla! ¡Calmado, calmado, calmadito, 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 calmadito! ¡Vamos, saliendo, vamos, saliendo, calmadito, calmadito, calmadito! ¡Clamadulture, mierda, calmadito, calmadito, calmado! ¡Apóñame ahora! ¡Vaya conmigo! Siga, siga, siga Corra ahora, letra, salte, suéltela No, traigela a usted usted primero Muy bien, muy bien Tráigela a usted No se quede con ella Aquí estoy yo Aquí estoy yo Mía Suya Mirame, mirame No le crea No sabe, está solo No le crea Vaya ahí, vaya ahí No le crea, no le salga señor Sájale, no le salga Tú se le Música Dieciséis años tiene y le dicen, oye, tu cuerpo es una maravilla Anda y sácate la ropa, oye, muéstranos la cosa Dieciséis años tiene y le dicen, oye, tu cuerpo es una maravilla Baila y sácate la ropa, oye, baila en pelotas En un top 13, 10 de julio, lleno de giles borrachos Babean orgullosos de sus herramientas, todo por un billete arrugado Alterna con los clientes, calla, no te quedé esperando Atrás hay piezas y camastros, oye, cuánto por el rato Alterna con los clientes, calla, no te quedé esperando Atrás hay piezas y camastros, oye, cuánto por el pato Los rates hacen una redada, toman presos a unos cuantos tratantes Un diarucho aplaude la medida en primera plana, posiferante Y bajo la condena, la foto de una nena con el culo al aire Vaya que desaire Violan de nuevo a la ya violada que entre comillas defendía En la misma hoja Diga usted si no es paradoja Diga usted si no son pajeros Diga usted No solo son explotadores de esas cabras los guatones del top También los diarios con minas en pelotas en primera hoja No solo son culpables de sus pasquines libidinosos También el cine porno Y también la propaganda de subido tono que vende cuerpo hermoso La propaganda de automóviles La propaganda de calzones La propaganda de cubibles La propaganda de las empresas La propaganda de cerveza y del remedio pa' la cabeza La propaganda de cocinas y de las vitrinas La propaganda de fideos El calendario del aceite de frenos Con una rubia Sentada en un reno La propaganda de cortinas Condones y cocinas Con mujeres desnudas en el pasto Esperando ser violadas en el acto La propaganda de videos Del equipo estéreo No se trata de una moral victoriana Sino de una moral humana No se trata de mojigatería Sino de realzar la vida No se trata de indiferencia Frente a la belleza del cuerpo humano Ni negar que años de mierda No nos hayan hecho daño Si seis años tiene y le dicen Oye, tu cuerpo es una maravilla Anda y sácate la ropa Alterna con los clientes Gaya, no te quedé esperando Atrás hay piezas y camastros Oye, cuánto por el rato Dieciséis años tiene y le dicen Oye, tu cuerpo es una maravilla Anda y sácate la ropa Oye, baila en pelota Chaos Es penoso Cuando una persona se baja del bus Y mira a la que quedó arriba Para hacerle Chao Y la que quedó arriba Mira para otro lado Es penoso Cuando una persona se baja del bus Y no mira a la que quedó arriba Haciéndole Chao Y camina mirando como en distracción Es rico Cuando una persona se baja del bus Y mira de reojo A la que quedó arriba Para hacerle Chao Y la de arriba mira para abajo De reojo A la que va por la vereda Distraída de reojo Y ambas se descubren Y se hacen Chao Es fome Cuando una persona se baja del bus Y hace Chao, chao A la de arriba que hace Chao, chao Son posibles Otras variaciones Tarea para la casa Adivinanza Lengua O labio A ver Adivine Lengua O labio Labio Bien Labio Bien Lengua No, era labio Lengua Sí Labio Sí, es labio Lengua No, era labio de nuevo 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 Te regalo esta canción o poema O quizás es tratajema que más rima con poema Quizás esta ola nunca llegue a tus playas Y yo sea no me muera de mis patrias, de mis rabias Ay, qué voz será, ay, qué voz será Ay, qué voz será la de tus playas, vida mía Ay, qué barquichuelo, ay, qué barquichuelo La cintura de tus muelles oscurecerá Y tal vez mi poesía, esa que a ratos germina Se me hunda de fracasos ante tus ojos tembrita O tal vez mis tardes blancas se me llenen de otras tardes En tus labios islas nuevas, inocentes de naufragios Ay, qué voz será, ay, qué voz será Ay, qué voz será la de tus playas, vida mía Ay, qué barquichuelo, ay, qué barquichuelo La cintura de tus muelles oscurecerá Ay, qué barquichuelo, ay, qué barquichuelo Yo te doy todo mi exilio Y la fiesta en la bonanza Y un camino abrazadito de tu casa hasta mi casa Por un solo amor sonante Amor puro y militante Amor de siete adelante Amor con alto parlante Por un solo amor rugente Amor lleno de dientes De orgasmo rutilante De lágrimas lacerantes Ay, qué voz será, ay, qué voz será Ay, qué voz será la de tus playas, vida mía Ay, qué barquichuelo, ay, qué barquichuelo La cintura de tus muelles oscurecerá Descripción de la casa de Harold Rowell 831 Para el año 2580 Este barco asimétrico achatado en los polos Quilla rompe español fritanga y lo repone De cabrón exilio O esta era la vida Así no más De largo techo y noche Este barco semi hundido en su océano urbano De veredas y asfalto Y esquina bulliciosa Lleno en su bodega de metales Que carga, descarga y carga El negocio de compraventa Y así navegando hasta algún marzo jueves En que anclado y hundido de anclar tan anclado A sus tripulantes rotundo lanzará a la deriva Y la sangre y la luna y la gata Y el recuerdo del flaco Y tu pena chinita Y la indecisión de mi hijita Y la consabida tortura de dormir con María y sin María Será la altura que alcanzó 1980 Cuando nuestros peces eran del color que viniese Vuelvo de donde fui 26 años Al presente presente de presentes Para darle un grito a los futuros buzos De una época mejor y dorada en su riqueza En donde los mayores placeres serán una vida Por la que tú y yo dimos una vida Pero ya hablaré de eso Así los vicinietos del siglo de otras luces Buscarán en los cimientos de Harrow Road 831 Una lágrima salada O el sudor inconcluso que dejamos a orillas De algún sueño sedante Buscarán la pena de algún sábado trunco En citas y panizos O el aroma a tocino Una mañana de junio a eso de las 8 Buscarán los arqueólogos ¿Cuál fue realmente la ingente verdad? ¿Una naranja? ¿Un orgasmo? ¿Un suicidio frustrado? ¿O quizás este poema como nueva roseta? Buscarán pestañas y raíces de pestaña Impaciencias de tarde en la más profunda noche Buscarán el viento y sus sábanas frías El vuelo de pájaro estrellado en esta ventana cerrada Buscarán senos, hipos, espuma y uñas Buscarán semen, hormiga, boletín y papa frita Me buscarán a mí, cariñito Buscando tu piel En donde tu piel se amanece En auroras rosadas Y tiernamente húmedas Abiertas en su mejor Y más urgente abismo Buscarán en este barco asimétrico Achatado en los polos Alguna clave de la capitalista ruina Y estará entonces Nuestra deuda saldada Y así será la vida La bonita idea de vivirla 6 de la mañana, lunes en la aurora Tú me sumes cuando tus ojos azules Son la luz que me consumen Cuando tus ojos azules me consumen De una esquina de la almohada Un beso como si nada Sale a buscar su propia matutina Emboscada de la esquina de la almohada La he emboscado En Haro Road Comienza el día Ops, ops, ops En Haro Road Y un día llovía Potente, potente, potente En Haro Road La gente pasa pa'l trabajo La galla aquí está abajo Y unos pocos picarajos Son los dueños del cascadín La tetera en un ratito Está lista, partecitos Yerven luego, suena el pito Y nosotros en el borde de un polpito Y por tú no suena el pito Tus besos son otra buena manera De ser sincera con mis besos Mi pellejo Mi soledad De conejo Aquí está Mi alegría Mañanera Me bautizas De un apricio Soy un planeta En solsticio De tus senos Como soles En mis 26 dolores Como un casa de Pablo Milanesi Nos vestimos ¿Dónde están mis calcetines? Cierre la puerta Mi hijita Y corriente Cuidado No se resfríe Salimos al aire fresco Y mi mano yo te ofrezco El 18 se demora En que pase pasan horas El 18 siempre se demora horas En Jaro Ron Segre los chomps 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 En Jaro Ron Los comerciantes Fanky 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 En Jaro Ron Vendiendo plata animáticos Quieren hacerse muy rico Ni suponen Los muy gansos Que son otros Los que tienen El sartén Agarrado por el mango Nos despedimos Con un beso Parece Que todo es eso Nunca más Te veo de nuevo Mi alegría Es tu recuerdo Lo peor o lo mejor Es el dueño de esta calle Jaro Ron 831 Uno aquí ya no es ninguno Jaro Ron No ve que si no es de uno Y cantando Vuelvo al cuarto Dueño de Mi otra vida Abro los foros Y las penas En el lunes En el día En Jaro Ron Como en San Pablo En Jaro Ron Como en Martínez de Rosas Llegaros La vida es cosa De vivirla En ventaja O desventaja Cuero duro No se raja En marea Alto baja Ya seremos Los que encontremos Todas La baraja Y como dijo Un amigo mío La dialéctica Cabro La dialéctica Verde susurro Pa Georgina Atraviesan los cenicientos funcionarios de la ciudad El puente de Londres En sus portadocumentos Portan documentos Todo En un orden que nada Desfilado desafía Nada, nada Todo existe aquí Para corroborar la ley de gravedad Y graves en sus graves Sacuden alas escondidas Los cenicientos funcionarios de la ciudad El puente de Londres Atraviesan No te manches nunca con ellos Georgina No los mires Piensa que no existen Que no saben Ni suponen lo que ponen No los sepas No los aprendas No los infles No les des boletos Ni pelotas Ni los pétalos de tus horas Ni tus iras Ni tus eros Ni tus oros Ni tus aros Ni tus rezos Ni tus roces Ni tus risos Ni tus risas Ni tus ciclos Ni tus sigilios Ni tus siglos Ni tus sismos Ni tus sismas Estos eternos hombres de eternos Van atravesando el puente de Londres Y odian sus propias sombras Sin saberlo ¿Por qué? Porque odian sus pisadas Y las monedas que llevan en los bolsillos Y los bolsillos que llevan en su existencia Y la existencia que llevan en los bolsillos Y el sudor de sus camisas Y el pálpito de sus corazones Es una entelequia de mierda Es catológico el sol Les llamea España El diario de San Es su alma Y la televisión Su existencia negada En blanco y negro O en color ¿Ves, Georgina? ¿Te has manchado el rostro Al mirar hacia el puente? Toma este poema Límpiate ¿Cómo ves? Acá no hay héroes Y esta tierra aún Es muy pobre Aparece el pálpito de sus camisas Aparece el pálpito de sus camisas Apareció un día de tantos Se supone Al principio solía beber Vino a tragos lentos En el último bar de aquella playa oscura Pronunciando los nombres de los mariscos De una manera que llamaba risa Y cantando con excusas baladas Que ninguno de los tres Borrachos Entendía Después se quedando aquí Simplemente Su dorso y rojísimo Bajo el sozo obstinado Caso con una puta oscura Santa mujer de lástima Inaugurando una larga vecindad De silencio Y Philips Omanion Los ojos Yo recuerdo Llenos de su irlanata Murió ayer en la calle Las manos Nos dispazan Del mal pecho Sin pronunciar Una palabra Sin alarmar A nadie Como quien paga Por la vida Poco precio Como quien paga por la vida Poco precio Philips Omanion Los ojos Y el recuerdo Llenos de su irlanda Natal Murió ayer en la calle Las manos Dispazas Junto al pecho Sin pronunciar Una palabra Sin alarmar A nadie Como quien paga Por la vida Poco precio Al estarle enterrando Se rompieron Con las cuerdas Y el jeretro Cayó de golpe Saltándose La tosca Tapa De pino Su compañera Los labios Despintados Le echó El primer Cuñado De tierra Directamente En el rostro Su compañera Los labios Despintados Le echó El primer Cuñado De tierra Directamente En el rostro Apareció Un día de tantos Se supone Chilean Business Que son Viarachos Los culiados Les llegué El tocadisco A la hueá Que está Al lado Del gulgor En Hyatt Street Y me lo dieron De vuelta No tiene Arreglo Me dijeron We are afraid We can do Nothings About it Me dijeron Yo lo agarré Yo lo agarré Con toda La rabia Una mira Por acá Una mira Por allá Ya Tiene esta Y esta Hueá Dije Le apreté Un tornillito Le limpié Una mugrecita Le enderecé La patita Lo enchufé Y saís Funcionó El tiro A la hueá Pa' mí Que querían Que se los regalara A los culiados A la hueso Siendo barro Lucharon De la pega Porque él no tenía Buen estómago Pa' desenredarle El chunchula El mayor de los cobardes Al maestro Sandoval Lo echaron De la pega Porque él no tenía Buen estómago Pa' desenredarle El chunchula Al mayor de los cobardes Es más aún Se dice y se comenta Que el maestro Sandoval Era el buzón De unos viejos Recontra pendencieros De unos viejos Que eran guerrilleros Maestro Sandoval Cuidado Maestro Sandoval Los pagó Maestro Sandoval Los amó Maestro Sandoval El maestro Sandoval cayó en el trago Se compró una pistola Dijo ¿Qué hago? Y se fue a la salida De la pega A buscar a Peñalosa Que no un sapo Lo encontró Le dijo Sale del taller Te encontraste con tu hormaculiaíto Sé que esa pestea Medio mundo Y tu conciencia Está más sucia Que el calzón de guagua Sin paciencia El maestro Sandoval El maestro Sandoval Presto el rechazo En su licor El maestro Sandoval Viva Rosa Luz en burgo Viva Martú Garte Viva Fanny Pollar Olu Y viva mi comadre Maestro Sandoval Cuidado Maestro Sandoval Los pagó Maestro Sandoval Los amó Maestro Sandoval Presente Ahora y siempre Maestro Sandoval Que el lo amó Maestro Sandoval Presente Bello Barrio Descubrí un bello barrio en Santiago de Chile Es un barrio en que los camaradas no han desaparecido aún Y los bares son color anilina que puede leerse al revés igual Descubrí un bello barrio de luces antiguas y gente amable Las mujeres son bellas ánimas aún más que una madre Atraviesan las calles en aeroplanos Y hay avisos Y hay avisos Y hay avisos Y hay avisos Antiguos Envueltos en gazas y paños sencillos Y el blue Aún vive en la sangre Y aún no llega la hora de los asesinatos Es más aún La banda de asesinos Todavía es tramitada en las fronteras del polo sur Descubrí un bello frágil barrio al suroeste de Santiago de Chile Su belleza es tal Que aún mi hermano tiene el rostro recompuesto Antes de la fiebre verde y los fierrazos Es bello Porque parece ser Londres 1956 Por Bethnal Green O Buenos Aires 1950 Con equipos de fútbol Y barras de migrantes Y gato barbieri Chico y olor a chocolate y naranjas Hay arreglos de guitarra imaginativos Y tengo amores con una muchacha que es casi de este barrio Hay la alegría de esa utopía que nos negó este siglo Ven a vivir esta fragilidad peligrosa de corromperse Aquí nadie discrimina a los negros Porque todos somos negros Aquí nadie discrimina a los obreros Porque todos somos obreros Aquí nadie discrimina a las mujeres Porque todos somos mujeres Aquí nadie discrimina a los chicanos Porque todos somos chicanos Aquí nadie discrimina a los comunistas porque todos somos comunistas aquí nadie discrimina a los chilenos porque todos somos chilenos aquí nadie discrimina a los cabros chicos porque todos somos cabros chicos aquí nadie discrimina a los rockeros porque todos somos rockeros aquí nadie discrimina a los panquis porque todos somos panquis aquí nadie discrimina a los mapuches porque todos somos mapuches aquí nadie discrimina a los hindúes porque todos somos hindúes ven a vivir esta fragilidad peligrosa de corromperse un bello barrio bello barrio bello barrio bello barrio bello en que los cines dan las películas del guatón Ruiz y la música de los jaivas no ha sido destruida a hachazos bello barrio con velarga y acorta en que el proyecto cultural no ha sido culeado ni tampoco nos borraron los murales que anuncian la venida del afamado grupo chicano de rock Los Lobos y la emigración de viejos chipriotas y hermanas negras traen la comida y la música que nadie les pisoteará porque aquí nadie discrimina a los chipriotas porque todos somos chipriotas y en donde tú vas con tu sueño y la ternura viva en los labios porque aquí nadie discrimina a los que van con su sueño y su ternura viva en los labios bello barrio en que los dinamitados aún tienen los dedos pegados a las manos y el páncreas dentro de su cuerpo y van por ahí tranquilos más tranquilos que son esos barrio donde existen horas que después no fueran necesarias barrio de lluvia y botas como estufas y hay una sinceridad de panadería que me pone nostálgico y sureño y la guerra no está ni en las historietas del kiosco porque en esas historietas vienen solo colores y gritos de gozo y va un hombre mitad pez y mitad hombre y todos lo quieren y le preguntan ¿cuál es tu nombre amigo? y él ríe con sus ojos anaranjados de pez barrio donde ese loco de miraflores y merced salió hace cincuenta siglos la mañana en que el tiempo ajeno fue el tiempo ven a vivir esta fragilidad peligrosa de corromperse barrio con cuadernos de hojas verdes y gruesas donde el lápiz conversa con el cuaderno al escribir y son amigos barrio donde Soledad Fariña pinta su primer libro barrio donde Telles organiza un primer tucaneo descubrí un bello barrio en que el oxígeno es bello y puedo llorar cuando escribo descubrí un bello barrio donde nadie discrimina a los allanados porque todos nos hemos hallado ven a vivir esta fragilidad peligrosa de corromperse barrio donde los misterios son misterios bellos y entretenidos barrio donde las chimeneas echan oxígeno y la gente puede perder un paraguas pero nadie le devuelve una metralleta conche tu madre barrio en que en la tele aún sale el perro Olivares y Cortázar, Rian Lensiu y Víctor Jara y Roque Dalton y John Lennon están posibles con la posibilidad que vivieron barrio donde los accidentes son accidentales acá el presente no ha acontecido es más aún las balas que desgarrarán los tiernos pezones de los desaparecidos aún son plomo en lejanas minas de un continente no descubierto ven a vivir esta fragilidad peligrosa de corromperse en donde las librerías de viejos están llenas de obras que luego la memoria tendrá que someter a la fantasía barrio en donde los poetas aún dialogan con la muerte de madrugada bebiendo pisco y no se han enemistado con ella acá el futuro se vive en su pasado noticias vulgares en radios vulgares ven a vivir esta fragilidad peligrosa de corromperse se llega por recorridos de micros inexistentes se llega por calles subterráneas ven a esta bella barriada a encender el último fuego amor ya no tengo anarquía disfrazados corazones ya no tengo rock and roll ni siquiera oraciones ya no tengo una maría que pueda llamar la mía ni tampoco ese suelo largo y puro el que yo quiero ni tampoco ese suelo largo y puro el que yo quiero yo tenía una casa ahora como una mañana yo tenía mil amigos dos mil rosas un momento yo tenía una estructura hecha de pan y cerveza todo se lo llevo al viento de la historia y de este tiempo todo se lo llevo al viento de la historia y de este tiempo yo tenía, tuve mucha libertad de mis rodillas me llevaron por caminos pasadizos con ventillos esto me hizo entender que mi propia libertad nunca estaría completa sin la libertad del pueblo nunca estaría completa sin la libertad del pueblo tuve un sol y un paseo de lo largo y las estrellas tuve ronchas de dolor micro crisis macro absurdas tuve neodimensiones que aún llevo conmigo todo es parte de un camino hecho de causalidades todo es parte de un camino hecho de causalidades ya no tengo chicleme garabatos, bicicletas solo tengo el futuro entre el pecho y la espalda ojo puesto en cordillera en mi casa y en un tiempo que es nuestro estoy seguro que es nuestro compañero que es nuestro estoy seguro que es nuestro compañero mis canciones nunca golpearán los charts por eso las quiero más porque son chicas cafés porque a la gente les gustan por un rato no más pero nadie se interesa realmente en ellas las inflan por un rato pero después se olvidan ellas son chicas e independientes dueños independientes